¿Qué es la Agenda Cultural? ¿Qué es la Agenda Cultural? Es moderno porque toma un formato de sunset, se da en un espacio abierto, en uno de los módulos de las islas del Parque del Acceso Oeste, justamente la isla que está próxima o cercana al Hotel Hilton. Y es moderno porque, aparte de tomar este formato, presenta una configuración y unas características que son únicas y muy innovadoras. Se va a dar bajo la sombra de unas carpas denominadas umbras, unas carpas que tienen un diseño y una estética especial. Se va a dar también en articulación con una propuesta de música contemporánea y moderna, con la presencia de DJs, de un par de DJs muy importantes de la provincia, y bandas de jazz, también muy conocidas, se va a dar en combinación con una propuesta gastronómica y una propuesta de acceso a las bodegas que tienen que ver con el espumante, bodegas locales. La idea o el concepto que persigue este evento es generar una instancia propicia para la comercialización de estos emprendedores gastronómicos y los emprendedores de la industria del espumante, pero también para generar una instancia de potencialización o que nos permita instalar la marca de Guaymallén como capital del espumante. Este es el primero de una serie de eventos que se dan con esa lógica o con esa intención. Y también se da este evento dentro de ese marco que es transversal a toda la agenda cultural y que tiene que ver con la austeridad, dado los tiempos que estamos atravesando y las condiciones en las que se dan esos tiempos. La premisa con la que estamos conformando esta agenda, la agenda que tiene que ver con Guaymallén, capital del espumante, es que represente un 50% de los costos que representaban las actividades que se daban con esta lógica en las gestiones pasadas, para darle esta impronta de austeridad que necesita ser transversal a todos los actos de gestión, para ayornarnos o acomodarnos a los tiempos que estamos transitando. Después otro acto, otro evento importante que hace a la agenda cultural del municipio es la fiesta de la Vendimia del departamento, que se va a dar en conjunción o en combinación con la tradicional fiesta del Camote, se van a dar en conjunto porque se dan en el mismo sitio, en el mismo emplazamiento, que es la Rotonda de Salcedo. La Vendimia tiene fecha el 2 de febrero y la fiesta del Camote el 3. Es una propuesta también muy atractiva desde lo artístico. Por un lado se va a realizar la fiesta de la Vendimia con la coronación de la reina o la representante vendimial del departamento, pero también está el reconocimiento a los hacedores de la cultura del departamento. Es una situación que se viene dando ya hace algunos años atrás y la vamos a sostener, y no solo que la vamos a sostener, sino que le vamos a dar una priorización dentro de los actos de vendimia. Y, como les comentaba, transversalmente está el tema de la austeridad, lo que se le dio austeridad a esos dos eventos en la combinación de los recursos físicos que se usan, los mismos recursos, ya sea en escenario y la respuesta técnica a los eventos, como se dan las dos fechas una seguida de la otra, se optimizan y se usan los mismos recursos para los dos eventos y eso genera un fuerte ahorro. Y, aparte, otra decisión que hace al ahorro en la agenda cultural es la eliminación de los actos de las vendimias distritales. Lo que hemos resuelto es que esa coronación y esa designación de las representantes vendimiales para cada uno de los distritos se dé dentro del acto y en el marco de la vendimia departamental y eso también nos genera un fuerte ahorro. Hemos estimado que ese ahorro está entre los 80 y 100 millones de pesos. Así que son todas decisiones que permiten sostener una agenda cultural pensada para la gente y para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y a la política cultural que viene desarrollando este municipio, pero sosteniendo esta austeridad y esta adaptación a la situación macroeconómica que estamos transitando. Gracias. Gracias.